Hola chicas, ¿cómo estáis? Pues nada, os traigo un nuevo vídeo pero este es diferente, o sea esta es una nueva sección que voy a abrir en el canal, a ver si os gusta me ponéis en comentarios si os gusta y si no pues lo dejo de hacer pero vamos, yo creo que es una cosa bastante interesante porque haré la compra semanal y la subiré o sea, yo la iré subiendo, o sea, según vaya comprando, iré haciendo trozos de vida y luego lo juntaré todo y el sábado lo subiré ¿vale? bueno, pues entonces voy a empezar ¿vale? a ver, esta compra ha sido el Lidl, ¿vale? hemos ido a Lidl a comprar y nada, he comprado unas cuantas cositas, ¿vale? empezamos por estas galletitas Snardai ¿vale? os comento que es toda el Lidl, ¿vale? son estas galletitas tiene, a ver si lo veo 350 mil gramos ¿vale? y me han costado, a ver si lo encuentro en el ticket, a ver un momento a ver un segundo eh, eh, eh eh, eh a ver, a ver un segundo a ver ay, lo perdido, ¿dónde están? aquí 85, ¿vale? 85 céntimos me han costado y bien, ya os digo, 350 50 gramos vale, esto sería una cosa luego he comprado ketchup ¿vale? tomato de caña que tiene 500 mililitros ¿vale? y esto me ha costado a ver si lo encuentro vale, a ver un momento 75 céntimos ¿vale? 75 céntimos me ha costado y es el pizarrito de aquí de 500 mililitros vale, luego he comprado pan bimbo bueno, que no es pan bimbo es sosa digamos ¿vale? eh, vienen 22 rebanadas 600 gramos vale, está muy, muy tiernecito a ver un momento a ver un segundo que busco aquí 75 céntimos 600 gramos y 22 rebanadas ¿vale? entonces hay otra cosa vale luego ahora he comprado morenazos ¿vale? blancos estos que hay unos de chocolate y otros de chocolate blanco vale vienen 150 gramos he comprado dos de la marca Lidl todo lo que estoy enseñando normalmente es de la marca Lidl ¿vale? todos morenazos a 59 céntimos ¿vale? los morenazos son estos así y vienen como os he dicho 150 gramos he comprado dos vale esto por otro lado luego he comprado un paquete de patatas de estos de como de no sé cómo se llaman de dorito ¿puede ser? dorito me parece que se llaman vale a ver si lo encuentro vale un momento a ver si lo encuentro aquí tortas vale 85 céntimos son estas de aquí ¿vale? y tienen 150 gramos ¿vale? vale y valen 85 céntimos esto sería otra cosa luego paso con las natillas vale perdón que se me ha cortado la cámara vale pues eran 49 céntimos ¿vale? esto es tiras de maíz ¿vale? 130 gramos vale y ya tomate frito de la marca Zarbona viene en tres paquetes ¿vale? viene a ver si viene la cantidad 400 gramos vale a ver si lo pone aquí lo que vale a ver un segundo vale a ver si lo voy a ver yo ahora Zarbona a ver un momento tomate frito vale un momento 99 céntimos ¿vale? 99 céntimos no he comprado pasta de esta clásica de Fideguá 500 gramos vale para hacer Fideguá a ver un momento si lo encuentro a ver un segundo aquí Fideguá 49 céntimos 49 céntimos vale 500 gramos vale ya luego por último he comprado yogures que vienen 8 8 2 4 si 8 125 gramos vale es natural con azúcar de caña vale de la marca Milbona y los yogures me han costado a ver si lo encuentro aquí 1,19 me parece si 1,19 vale voy a juntar lo que está lo he comprado de este que son torrenos de cerdo vale 100 gramos 100 gramos a ver un momento que lo encuentren vale un segundo esto debe ser esto 49 céntimos 6 gritos a mano 49 céntimos vale ya por último he comprado esto que es masa brisa masa quebrada pero no bueno masa brisa masa quebrada vale que viene 230 gramos es de la marca esta Belbache y me ha costado para hacer pues nada rellenarla de de cosas por dentro de comida y nada y hacerla meterla en el oro y se hace a ver un segundo a ver si encuentro lo que me ha costado la masa esta masa quebrada aquí 1,19 vale me ha costado esta masa 250 gramos pues nada iré juntando los vídeos y según a largo de la semana hasta el sábado y el sábado lo subiré vale pues venga hasta luego bueno chicas pues nada hoy he hecho la siguiente compra y nada lo enseño así rapidito que no quiero que el vídeo sea demasiado largo vale esto ha ido a área de guisona hay en muchos sitios de Cataluña y fuera de Cataluña pero no sé dónde en qué sitios de fuera de Cataluña hay vale entonces yo os enseño pues aquí en Cataluña hay yo no lo sé si fuera o no hay yo sé que alguna tienda sí que hay vale pues he comprado carne picada de ternera que me ha costado 371 céntimos vale y son 590 gramos 598 gramos sí vale vale pues sería esto vale la carne picada vale luego hemos comprado también eh a ver cerdo panceta que nos ha costado 1,57€ y sería esta de aquí vale la panceta está más gorda vale luego he comprado pechugas de pollo pechugas de pollo enteras que nos ha costado 4,22€ y el kilo va el kilo va a 5,8€ me parece bueno 4,9€ las pechugas de pollo enteritas 4,22€ vale luego en el mismo sitio hemos comprado natillas que están de al costado estas de aquí a ver si las encuentro porque esta no pone el precio 54 céntimos y he comprado bueno 2 he comprado 4 vale estas natillas vale bien 260 gramos vale luego he comprado panceta curada 1,78€ vale es esta panceta de aquí vale luego he comprado panelones con queso 6 unidades y esto lo tengo que buscar aquí porque no lo sé vale un momento a ver los canelones aquí 1,95€ vale y he comprado 2 bandejas vale 6 unidades cada bandeja lo he comprado lo he comprado de este fuet fileteado que nos ha costado 1,03€ vale los huevos nos han costado 12 huevos 99 céntimos luego he comprado leche de esta sin lactosa vale de bonaria semi desnatada que nos ha costado un momento leche a ver donde está la leche ahora ahí no lo encuentro vale le hecha que 85 céntimos vale de la marca misma marca vale esto lo vamos a comprar esta pizza pizza mediterránea que tiene super buena pinta vale y eso nos ha costado a 1,80€ 1,80€ nos ha costado luego he comprado pollo amarillo de estos que son muslos de contramuslos el muslo y el contramuslo 1,90€ vale pollo de este que es amarillo vale luego también he comprado salchichas frescas tipo butifarra 1,68€ y te vienen 2,4€ 6,8€ unas 12,13€ vale esto es otra leche que he comprado luego he comprado esos minifuets que se les llama 66 céntimos es así de grande es un minifuet tampoco es muy grande 66 céntimos y he comprado 2 vale esto sería lo que he comprado en guisona vale ahora ya pasamos al día que también he comprado unas pocas de cosas he comprado leche de esta entera vale y esta me ha costado a ver que lo diga yo que aquí es más difícil ver las cosas leche entera 61 céntimos vale he comprado una caja entera luego hemos comprado Coca-Cola de estas de la marca Día vale que está más suavita que la Coca-Cola normal esta me ha costado 22 céntimos y hemos comprado varias cajas luego he comprado el tiramisú a ver si lo ponga bien que lo veáis tiramisú entonces vienen dos vale y este me ha costado a ver un momento ay Dios mío era misu 89 vale 89 céntimos lo he comprado el pan este para hacer Frankfurt que vienen 6 me parece 6 6 unidades vale y este me ha costado a ver un segundo de 6 65 céntimos vale y vienen 6 unidades de la marca Día es para el hot dog vale vale luego he comprado la nata líquida que vienen 3 cacharritos vale de la marca Día también nata para cocinar y vienen 3 paquetitos a ver que os digo cuánto ha costado esto nata líquida 1,19 vale 1,19 luego he comprado estas fresas vale una bandejita de esas que ha costado a ver si lo encuentro a ver un momento fresón 500 gramos 69 céntimos vale y viene 500 gramos vale luego hemos comprado estos chocolates bueno es culinario pero a mi marido le gusta mucho vale viene de la marca Día también todo lo que os estoy enseñando ahora mismo es de la marca Día 200 gramos ya ve cuánto vale costó a ver un segundo vale 1,19 1,19 1,20 vale esto costó 1,20 vale luego compré el queso este que a mi me encanta para la noche un poquito me pongo unas tostaditas y me lo como vale que es Brienne es de la marca Día y este cuesta si no estoy equivocado 1,19 a ver un segundo Brienne 99 céntimos y compré 2 luego compramos esta bebida vale cítrico de la marca Día viene no sé si es un litro un litro un litro y medio vale un litro y medio y cuesta a ver vale a ver si está más para arriba a ver un segundo a ver si viene bebida cítrica no sé me parece que es esto cuesta 89 ah 89 céntimos me parece que es esto bebida pone aquí sí 89 céntimos y he comprado 2 luego he comprado estas hamburguesas ah esas hamburguesas este es Frankfurt de la marca Día que viene 300 bueno 520 gramos vale no sé cuántas salchichas viene no lo pone con clarruetas de Frankfurt son gorditas vale así ya a ver que os digo cuánto nos ha costado a ver un segundo salchichas a ver un segundo salchichas que se llama 1,26 vale pero vienen un montón bueno luego he comprado queso rallado también de la marca Día viene 200 gramos ya a ver cuánto ha costado a ver a ver a ver a ver a ver queso no no a ver ay Dios mío no lo encuentro queso rallado ahí no viene a queso rallado Día 1,19 1,19 vale he comprado estas espirales tricolor 500 gramos vamos a ver cuánto vale esto a ver si viene por aquí espirales aquí espirales ya la he perdido aquí espirales tricolor 59 céntimos vale corro mucho porque no quiero que el vídeo se haga demasiado largo hay muchas cosas vale luego he comprado ahora